El estilo between the horsemen and the horse are proof. Así que queridos amigos, vamos a presentar a ustedes para ejecutar esta cala de caballo a uno de los mejores charros a nivel estado. Y bueno, ayúdenme a recibir con un fuerte y caluroso aplauso a Héctor Flores. Bienvenido Héctor. Damas y caballeros, decíamos Héctor nos va a presentar esto que es la cala de caballo. Y bienvenido, decíamos que se llama la suerte del silencio porque en esta suerte queridos amigos se requiere de que tanto quinete como caballo estén en perfecta concentración para jalar a ese caballo. Así que vamos a ver esta primera suerte que es el freno. Van a ver ustedes que Héctor va a arrancar a toda velocidad. Ya viene de aquel lado y rayando ese caballo fuerte el aplauso. Aquí viene reculando hacia el centro queridos amigos. Se va preparando para ejecutar su siguiente ejercicio. Vamos a ver esto que son los pivoteos. Aquí bueno, vamos a observar. Estamos viendo que ya son giros completos de 360 grados queridos amigos. Girando primeramente por el lado derecho. Aquí lo vemos apoyándose sobre los cuartos o patas traseras y girando precisamente sobre ese eje posterior. ¡Fuerte el aplauso!